Cristo me ha visitado, ha llenado mi vida de su amor su gracia me impartió, su unción me tocó, Jesucristo me ha visitado Cristo me ha llamado, ven y sígueme que yo haré de ti un gran pescador de hombres en mi viña Jesucristo me ha llamado Quiero que sepas Jesús que yo estoy dispuesto a ser cruzado por ti No hay mayor satisfacción que ser tu siervo fiel Señor bendición de cumplir tu voluntad Cristo me ha visitado ha llenado mi vida de su amor Su gracia me impartió, su unción me tocó, Jesucristo me ha visitado Quiero que sepas Jesús que yo estoy dispuesto a ser cruzado por ti No hay mayor satisfacción que ser tu siervo fiel Señor bendición de cumplir tu voluntad En visión 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 de cumplir tu voluntad Migenes de cumplir tu voluntad Y, y de absoluto, hacia mí Pues biggest, milan M combatir tu voluntad Musimy de cumplir tu voluntad Bueno, me conviertла Celso uno Señor La gente Quiero ocasion de cumplir tu voluntad Gracias por ver el video.